A ver, me van diciendo, me van diciendo qué es lo que, cómo le tengo que hacer, por qué. Bueno, aquí estamos preparando la piel del paciente. Podemos utilizar un hidratante para ir preparando el tejido de la piel, que esto significa que estamos haciendo un tipo de masaje antes de empezar ya con nuestra sesión. Entonces estos movimientos ayudan a activar la piel para que cuando entren los productos, pues sea más efectivo. Entonces así vamos a estar unos 5 minutos más o menos.